Otra recorrida, porque no hemos completado el trayecto que está montado con los fogones. Esta vez son los mochos que te reciben con una empanada frita. ¿Cómo andan? ¿Cómo andan, don? ¿Cómo están ustedes? Ya nos venían diciendo, pasen por los mochos, pasen por los mochos, acá estamos. Bueno, me alegro, bienvenido. Espero que estén llevando una buena imagen de Feliciano, que lo estén pasando lindo y que sean buen atendidos. Contanos sobre este fogón. Bueno, este fogón es un fogón de familia, una familia inició con este fogón y nos fuimos agregando a los amigos, a los parientes, como es toda la fiesta. ¿Juntan un montón? Sí, nos juntamos entre todos, gente que compartimos las tradiciones gauchas, mantenemos las tradiciones antiguas, los de nuestros abuelos. Bueno, y en el medio de eso, juntarse a comer, básicamente, porque se come bien. Sí, hoy, bueno, hoy va a irme tranqui. ¿Qué pasa? Sí, tenemos empanadistas, hemos hecho con cuero, cordero, chivo, tomio, somos productores de la zona, hacemos esos trabajos, hacemos ganadería. Así que entre todos ponemos nuestros productos y los comemos entre amigos y familia, que es lo mejor que podemos hacer y tomamos un buen vino, gracias a Dios. Además, bueno, hay una competencia, entonces se elige el mejor fogón, tienen en cuenta la decoración también. Sí, es cierto, se hace competencia de quincho, de fogones, y bueno, nosotros siempre ponemos nuestra sabiduría y lo que sabemos y lo que nos han enseñado. No es que competimos, sino que brindamos nuestras enseñanzas antiguas nomás. Bueno, un fin de semana único para ustedes. Este es el boom del pueblo, esta fecha del año es para esto, nada más. Con mucha alegría. ¿Ya mañana desmontan todo o sigue esto? Sí o sí tenemos que sacar todo antes del mediodía, así que tenemos que... Ya hace varios días, en cuenta la gente no son solo otros tres días. No, estos tres días de las fiestas son ahora, pero uno en la Armada de Fogón y todo eso ya viene con una semana anticipada. Pará, porque lo están ofreciendo empanada y se quedó rengo mi compañero. Vos hay que sacar uno, morquitos, saque, 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 saque. Vos hay que probar si es cierto todo lo que dice. Prueben, 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 por favor, y espero que se vayan con buenas imágenes y puedan disgustar de muy buenas comidas, porque ninguno de esta gente que está acá le va a servir algo malo. Bueno, muchas gracias. Me voy a mostrar a las chicas que están a full con las empanadas, Meta Repulgue. La tengo tibia en mi mano. Ya el camarero no se está comiendo, bueno. Es que, bueno, no podemos negar la gentileza. Buenas, ¿cómo andan? ¿Qué trabajo? ¿Qué trabajo por acá? Estamos trabajando. A full. ¿Cuántas empanadas hicieron ya? Sí, y unas cuantas, unas cuantas. Ya hace rato que estamos y tenemos dos cajas ya completas, así que... Cuántanos sobre esto, ya estuvimos hablando con gente de ustedes, pero es un fenómeno que ustedes viven con mucha expectativa llegar a este momento y compartir. Sí, la verdad que es una fiesta familiar que compartimos nosotros acá en el Fogón. Acá alguien quiere hablar. ¿Cómo le va, señor? ¿Cómo es su nombre? En mi inicio, porque tengo a mi mamá y está en el quiche, porque yo quería estar en el quiche, que tengo una pileta, yo porque... Tengo una pileta, porque... ¿Ya fuiste a la pileta? Sí, ya fui porque... ¿Porque sí? ¿Comiste empanadas? Porque yo lo amo a mi mamá mucho. Bueno, a mi mamá, a su mamá, me parece muy bien. Bueno, a los pequeños, toda la familia que ha reunido esta vez, el Fogón de los Mochos. ¿Cómo se llama? ¿Cómo te llamas vos? Jerez. Bien, ¿estás comiendo empanadas? Sí. ¿Estás rica la empanada? Sí. Muy bien, bueno. Saluden a la cámara, saluden, saluden. Muy bien, con los gurises nos despedimos, donde se ha armado la empanadeada, se está fritando a full y se está trabajando a full. Aquí, en este Fogón, hablamos del Fogón de los Mochos, que ya nos habían invitado que pasemos. Bueno, acá estamos para mostrarles los últimos minutos que les quedan a esta gran reunión familiar que se produce cada vez que se hace esta fiesta y que reúne a esta gente armando los fogones alrededor del Fuego, esta convivencia que se produce durante todos estos días. ¡Adelante ustedes!